Me dicen que tiene rato, que llamaron a los bomberos. ¿Quién? Pasa una hora llamando, y luego a veces se quemó. ¿Y el chofer salió con vida, verdad que sí? Sí, está bien. Cuéntame, hermano, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? No, el carro se parió ahí, ni que venía corriendo candelas por abajo, me dio la vuelta. Me dicen que tiene varios minutos, que llamaron los bomberos. Me han llegado, ¿de dónde vienen? Media hora ya, ahí. ¿Con cuántas personas tú venías ahí, hermano? ¿Eh? ¿Con cuántas personas? Ok, no resulta terido, ¿verdad que no? Ok, respítame tu nombre. Alejandro. Gracias, Alejandro. Sí, el nombre mío es Mayor Ignacio Reyes. Comando, cuéntame de este accidente, ¿qué ha ocurrido aquí? Usted puede ver, recibimos una llamada de los que el sistema no me ocurrió, continuando los protocolos, el cual nos dirigieron aquí al primer puente de Arroyo Huerta, informándonos que había un vehículo incendiado.